Por acá nada se va a calmar Podes ser un latido más O lo que ponga este cuerpo va a andar Pumba, se hace evidente Ya me cansé de ser cordero y ahora me afilé los dientes Contra la corriente voy esquivando pescados pa' no abortar la misión No corrió esa triste y vieja voz, es mi versión la que me alimenta Prefiero morir nadando que no intentar Activo estas líneas para que no olvides que aunque en todo el mundo sobran los reptiles Nada amenaza la danza de ser libre Entre tanto código se hace más difícil encontrar un corazón Sin la etiqueta de frágil Lejos del cero y el uno Vas encontrando tu forma Está hackeado mi sistema Código libre, escucho mis problemas Query, 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 query Escribo, un poco me lo invento, un poco es lo que vivo Busco la data que enseña Esa que no me cancela Mi contradicción es honesta Quiero que se da la mufa y entiendas Este collage tiene todos los brillos Las mejores fotos de mis años pillos Voy a resetear mi realidad No quiero este mundo de tanta crueldad Este presente de hi-hat veloces Pompos parlantes Crece el desierto Solistas sedientos llegando a las playas El boro te espera cebando la caña Son tiempos sombríos, fríos Pero me siento en la flor de la lucidez La flor de la lucidez Lejos del cero y el uno Vas encontrando tu forma Por acá nada se va a calmar Podés ser un latido más O lo que ponga este cuerpo anda Por acá nada se va a calmar Podés ser un latido más O lo que ponga este cuerpo anda Hoy acá Tan vespertino Sol naranja Sol naranja Verde manta Salgo del camino Voy a contemplar Todo el esfuerzo La brisa La brisa Los pies Llenos de ampollas Me piden parar Si hace falta Si hace falta Me tiro en el pasto Te saco en abril Antes te actives Antes te actives Te vas a perder Unita a la hierba Unita a la hierba Al cielo también Te forma las nubes En quien sabe que En quien sabe que Saler En vistas de un cielo Divinos en el agua Es un atardecer Es un atardecer Constante en la mente La charla se pone intensa Con todo lo que no hiciste Tírate en el pasto Te saco en abril Te saco en abril Antes te actives Antes te actives Te vas a perder Te vas a perder Unita a la hierba Unita a la hierba Unita a la hierba Al cosmos también Unita a la hierba Los grillos te cantan Unita a la hierba Ya vas a entender Te vas a perder Antes Podía caminar tranquilo Por el parque Sin preocupaciones Sin horas Ni con puertas Pero un día Vinieron a llenar Los de rejas Y con los barrotes Golpearon la confianza Sin creer en el compartir Construir sin cemento Ni real estate Cada metro de verde importa Y no es una divisa Ahora llueve No puedo tocar el pasto mojado Me pregunto Tiramos las rejas O solo nos quedamos Mirando desde afuera Y que nos duela Y que te duela Y que me duela 的話 Photon Hooded Y que me da funcion En la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contra la gravedad habrá que distanciarse Unos pasos más atrás Son esos metros Ese alguien que está Listo a quitarte el arma De tu soledad Son esos metros Ese alguien que está Listo a quitarte el arma De tu soledad Sos El punto débil del dragón Para atacar Bajo la guardia Queda expuesto Mi corazón Queda expuesto Mi corazón Soy El punto débil del dragón El punto débil del dragón El punto débil del dragón La rima es algo que se respeta Ella te cuida a vos Si le pones bien la jeta Hay que darle el espacio justo Se posa en tu lengua Se siente a gusto Hay cada personaje nefasto Vendiéndote un estilo que no te es necesario Seguro que si hablan van de toque al pasto Mensaje y armonía Mensaje y armonía solo pa'l escenario Deja no me hagas caso soy tu tío Borracho en una fiesta Confesándote algo mío Es que pongo en el cielo un grito Cuando un tretañero dice aguante vosito Agarra tu mochila y anda a la plaza Que les pibes de la ronda ya tienen la data Les armo un beat de lejos mientras abro unas latas Menos mal que tengo treinta La psicosis no me apura Tuve todo, luego nada Pero hay algo que me tiene acá siguiendo Con la vida Retrocedí, la cinta es algo viejo Lo nuevo siempre garpa sobre todo si es complejo Simple es pretenderse etéreo Mis maestros son mortales, sus conceptos son eternos Te cito al Gauchito, Jill Scott, Heron Su revolución no fa' la tele fa' los mensajeros Generación, educación y situación la clave Si les borro este cierran la puerta Vos tenés la llave Y si esta receta le falta criolla Donata tiene coplas burbujeantes de su olla La sangre tiene razones que hacen engordar las venas Las rimas son de nosotros y las playlists son ajenas Le voy bajando despacito No quiero hacerme el pendejo, ya me agito Este cuore siempre dando todo lo que tiene Seguir probando la mejor canción es la que viene Es tan fácil corromperse Lastimarte por la envidia La ceguera en tu camino es la huella que te da el resentimiento No creas tanto en esa farsa de la cima Porque aunque estés arriba Si estás solo es una mentira Si estás solo es una mentira Un mínimo gesto Una razón para la ausencia Nube de cenizas desde el sótano Va raptando Va raptando mi aire Cegándome el corazón Cuando trate de invocar Al monstruo que me dijo adiós Al monstruo que me dijo adiós Arrepentirse no será mi única opción Verga distancia en la huija Me dice un pulso por un corazón Vuelvo Todas mis fichas están en juego La melancolía llega tarde encierro El verde halo El verde halo de esas fotos en mi cuerpo Se desgarran Se deformó Curvó sus bordes Y solo Sin embargo Pudo resistir El negativo afirma Tiene Su voluntad De renacer En forma De tormenta En forma De esperanza Será En la mañana El loop que vuelve a comenzar Todas mis fichas están en juego La melancolía llega tarde encierro El verde halo de esas fotos en mi cuerpo Se desgarran Y ese grito feroz Y el miedo en las entrañas Y un poema Una flor En una barricada Atesoro memorias De leños Encendidos Y zonas de guitarra Enamorando el alba Nadie se gastará su miel Quedo En un fantasma que criaste vos Todos Todas mis fichas están en juego La melancolía llega tarde encierro Verde halo de esas fotos en mi cuerpo Se desgarran Se desgarran